todo el mandamiento que yo te prescribo hoy también Jehová te exaltará sobre todas las naciones bendito serás en tu salir, bendito en tu entrar bendito el fruto de tu vientre, tus hijos si oye la voz de Dios y hace lo que Dios te pide bendito serán tus hijos pero mi padre no conocía a Dios toda la familia estaba perdida creíamos en Dios a nuestra manera y la verdad no sabíamos yo más tarde en mis canciones mencionaba a Dios en muchas de mis canciones un día yo empecé a tocar dentro de las iglesias pero no conocía a Dios es lo más lindo que puede ocurrir tú puedes tener religión y no conocer a Dios pero cuando te acercas a Jesús todas las cosas cambian para siempre Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y todos estábamos perdidos la Biblia dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron dice la Biblia que por el primer Adán todos mueren pero por el segundo Adán todos recobran vida por el segundo Adán todos son vivificados pero no le conocía me hablaban tanto de Dios Dios sabía que yo lo quería y que yo lo amaba pero al no conocerle no había poder para vencer el pecado no podíamos dejar ni la mala palabra menos que dejáramos el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería Jesús dijo sin mí nada podéis hacer cuando tú vienes a Él algo pasa en tu vida algo ocurre si elijo libertad seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Jesús dijo yo soy el camino, la verdad, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí no hay religión que haya muerto por ti ninguna religión dio su vida por ti y ninguna religión te podía salvar el único que puede salvarnos se llama Jesucristo Él vino directamente del Padre al vientre de María y de ahí nació Jesús pero no venía de José ni venía de Adán y Eva Él venía del cielo directamente a buscarte y a salvarte Él sabía que más de una vez tú ibas a llorar e ibas a sufrir que más de una vez te ibas a querer quitar la vida Él conocía todo Él sabía todo por eso dice la Biblia que Él secará nuestras lágrimas y ya no habrá más tristeza, ni más dolor ni más muerte, ni más enfermedad ni más desilusión, ni más traición mis canciones fueron grabadas por el grupo Ángeles de Fuego yo era el cantante me grabaron cantantes como Joan Sebastián, Ángeles Ochoa, Junius Clan la industria del amor, siete latinos Superlamas, Acostas Bonipotos, Iván de Recoito los Palominos, Gil Rivera los caminantes y muchos grupos pero eso no tiene chiste al fin solamente eran canciones Jesús es más que música Jesús es la vida Jesús es la vida eterna Jesús es el Hijo del Dios viviente el único que podía pagar nuestra cuenta en la Cruz del Calvario tú puedes derramar tu sangre en la Semana Santa pero no tiene poder la Biblia dice que Jesús sabe socorrer a los que son tentados por cuanto el mismo fue tentado pero sin pecado el único santo de Israel pero yo no le conocía yo caminaba en ciertos tiempos por las carreteras kilómetros y kilómetros sangrando mis pies porque quería yo alcanzar a Dios quería yo estar con Dios pero no sabía la manera de hacerlo Él no quiere sacrificios lo que Él quiere es que tú te rindas a Él y que reconozcas tu necesidad y mientras tú estés en el orgullo porque dice la Biblia que a los orgullosos los mira de lejos pero a los humildes les da gracia a los humildes los levanta los exalta los da un sitio de honor Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muledar para hacerles sentar con príncipes de su pueblo es el único que podía cambiar mi vida yo no quería ni vivir a pesar de estar enfermo tan enfermo y a los últimos tiempos en los últimos días ya todos los días quería estar borracho ya no me interesaba la vida había sufrido y había llorado desde niño sufrí cuando tuve dinero para comprar comida tenía gastritis, colitis úlceras no podía comer nada habían pasado los años siempre me hablaban de Dios pero un predicador un amigo mío fue el que me habló por último cuando me habló de Cristo y me dijo Cristo te ama yo le dije todos somos hijos de Dios y él me dijo te consideras hijo de Dios vos con cuatro mujeres me quedé mudo porque no puedes decir todos adoramos a un mismo Dios cuando no dejas a tu amante todos adoramos a un mismo Dios cuando no dejas el licor no dejas la perdición todos adoramos a un mismo Dios con la caguama en la mano no es cierto Dios te da el poder para vencer todo pecado toda tentación Dios te da el poder para dejar la vida antigua la vida de inmundicia en Gálatas 5.19 dice que las obras de la carne son adulterio fornicación idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías homicidios borracheras orgías cosas acerca de las cuales os amonesto como yo lo he dicho antes que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios capítulo 6 versículo 9 de 1 de Corintios dice que los injustos no heredarán el reino de Dios ni los fornicarios ni los ladrones ni los avaros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los maldicientes ni los estafadores ni los borrachos y dice Pablo y eso era y algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido justificados ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor pero lo lindo y lo hermoso y la buena noticia es que Cristo te santifica con su nombre con su Espíritu con su palabra y por medio de su preciosa sangre porque dice la Biblia que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado hay esperanza en Jesús si tú no eres santo y te mueres tienes problemas pero el el Cordero de Dios que fue inmolado hace aproximadamente dos mil años Él te purifica te lava por eso cuando le hablaron al apóstol Pablo la Biblia dice que era perseguidor de la iglesia cristiana pero un día llegó a ser el gran apóstol el Señor lo humilló cuando iba rumbo a Damasco persiguiendo a los cristianos cayó a tierra quedó ciego y hay una voz del cielo que le dijo en lengua en lengua hebrea Saulo Saulo porque me persigues dura cosa te dar cosas contra el aguijón y Saulo dijo quien eres Señor y el Señor le dijo yo soy Jesucristo a quien tú persigues Él quedó espantado que quieres que yo haga Señor que quieres que yo haga el perseguidor de la iglesia cuando mataban a los cristianos Él daba su voto pero ahora había sido avergonzado por el poderoso de Israel porque Él tiene todo el poder Él tiene toda la autoridad bendito sea su nombre para siempre a quien quiere da vida y a quien quiere puede matar y no peca porque Él es nuestro Hacedor nuestro Creador el único Dios todopoderoso pero luego le dio instrucciones y le dijo que fuera con los gentiles y le dijo para que abra sus ojos para que se conviertan de Satanás a Dios de las tinieblas a la luz y de Satanás a los caminos de Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados pecados y herencia herencia entre los santificados porque la sangre de Cristo te limpia te santifica te purifica te lava te transforma te cambia te hace una nueva persona una nueva criatura para siempre alabado sea su nombre dale toda la gloria al Señor pero me hablaba este predicador mucho un día le dije tal vez puedo dejar el licor el cigarro y la marihuana pero pero las mujeres no voy a poder le dije él me dijo eres un inútil me dolió mucho que me dijera eso yo le dije ¿por qué soy inútil? porque no puedes vencer el pecado pero el que va a entrar a tu corazón él venció el pecado venció al diablo venció la muerte y resucitó el tercer día con poder y gloria ¿cuántos alaban a Dios? en 1992 todo el mes de enero y a principio de febrero estuvimos en el distrito federal estuvimos en Televisa con Talina Fernández en un programa que tenía ella ese año era el año de publicidad el año de promoción para Ángel de Fuego han pasado casi 30 años la gente escucha nuestras canciones en los pueblos como si estuviera de moda pero en realidad hace muchos años pero en fin viniendo de allá de México porque grabamos para una marca de Los Ángeles California Luna Music pero venimos de México y yo no sabía que a los pocos días Dios tocaría mi vida gracias gracias no sabía que estaba cerca de conocer algo más que Televisa algo más que mis canciones y todo lo que podían ver mis ojos por eso la Biblia dice cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman pero como vas a amar a alguien que no conoces a Jesús se le conoce a través de la palabra por eso dice lo que yo leía al principio en el principio era el verbo está hablando que era la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios esto era en el principio con Dios en el principio Jesús era la palabra y la palabra era Dios todas las cosas por Jesucristo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Jesús mismo dijo la luz vino a este mundo pero los hombres amaron malas tinieblas porque sus obras eran malas no puedes enamorarte de Dios si no conoces la palabra a Dios se le conoce a través de la palabra y cuando lo conoces sabes la grande gloria que hay allí y como Dios te ama y que no hay nada imposible para Dios para que cree todo le es posible si hay cáncer si hay sida si tu problema ya está desbaratado tu matrimonio ya está desbaratado si el problema ha sido ya muy complicado para Dios no hay nada imposible Él puede cambiar el rumbo de tu vida Él puede cambiar tu destino a Él sea toda la gloria y el honor para siempre me habló el predicador de repente yo estaba borracho es que todos los días tomaba porque ya no quería nada con este mundo estrenar carros y tener cuentas en Bansefi que ahora es Santander en Van Gomer y Banamex eso no me salvaba para que un carro nuevo si no tenía a Jesús para que para que tener dinero si no tienes paz en tu corazón si no tienes seguridad para que estaba joven de eso hace ya casi 30 años estaba un poco joven pero sin Dios aparentemente estaba fuerte pero yo soy más fuerte ahora desde que tengo a Cristo pero cuando el hombre me habló de Cristo estaba yo borracho y le dije voy a ir a tu iglesia le dije me dice de veras vas a ir a la iglesia si voy a ir a tu iglesia porque ya no puedo más ya no aguanto solo Dios sabía lo que yo sufría y lo que yo lloraba solo Él conocía mi corazón y me quería salvar me quería ayudar porque es el único que puede con tu problema con tu dificultad Él puede rescatar tu vida donde estés sea en las drogas en la prostitución donde tú estés Él puede rescatar tu vida porque no hay nada difícil para Él oh bendito su nombre para siempre así que llegué a la iglesia al otro día ya muy tarde el diablo no quería soltarme llegué y me dio mucha vergüenza estar con ellos yo no quería entrar el enemigo no me quería soltar por vergüenza de que la gente me veía en esa puerta de los evangélicos como muchos les llaman por vergüenza me metí y le dije al diácono me voy a sentar siempre y Él me dijo disculpe se ocupó la silla pero no se preocupe y ahí adelante le apartamos una era donde estaba el que me había invitado me senté ahí con Él la palabra tocó mi vida me pareció muy dura cuando el predicador estaba hablando de que para qué para qué servía el dinero para qué tenía tantas cosas y para qué realmente no sé todo lo que estaba diciendo el predicador parecía que directamente era para mi vida todavía le dije a mi amigo el predicador le dije mira porque largo enviaste mi vida al pastor Él me dijo Él no te conoce pero el Espíritu Santo sabe cuál es tu vida el Espíritu Santo conoce tu condición cuando supe cuánto me amaba Jesús que no le importó dar su vida era tan joven Él como de 33 años muy joven y precioso pero no le importó morir por mí y por toda la humanidad no le importó porque quería salvarte del fuego eterno del lago de fuego quería salvarte para siempre por eso Él dio su vida a temprana hora Él quiere salvarte por eso dice venir luego dice el Señor y estemos a cuentas si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana pero dice Dios venir luego dice el Señor porque no quiere que el enemigo te siga matando te siga destruyendo no quiere que el enemigo acabe con tu hígado acabe con tu páncreas acaba con tu corazón no quiere que te vengan enfermedades quiere salvarte a tiempo venir luego dice el Señor está preocupado por ti por mí quedé muy emocionado con la palabra quedé muy emocionado bendito el nombre de Jesús regresé el día martes hay mucha historia que contar y el día martes le entregué mi corazón a Jesús llegué ese día allí a la iglesia y estaban cantando al Señor después escuché la palabra la palabra de Dios y en ese momento cuando invitaron a recibir a Cristo porque lo que leíamos hace ratito cuando habla del verbo cuando habla de Jesús en el versículo 11 dice que lo suyo vino y lo suyo no le recibieron está hablando del pueblo de Israel que despreció al Santo al Altísimo al Salvador del mundo a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios porque somos hijos de papá y mamá y venimos de Adán y Eva conforme a la creación del Señor Dios no quiere que sea su hijo por creación sino por engendramiento el Espíritu Santo te quiere engendrar pero no entendía nada pero Jesús claramente dijo si no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios el nuevo nacimiento y lo que dice Segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando tú naces de nuevo o cuando naciste anotaron tu nombre en el registro civil también hay un libro de la vida así se llama ese libro el libro de la vida cuando habla de la Nueva Jerusalén en 21 27 de Apocalipsis dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda ni que hace abominación ni mentira a la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda ni que hace abominación ni mentira sino todo lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero por eso es bueno venir a Cristo nace de nuevo y tu nombre es inscrito en los cielos la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos en Apocalipsis 20 15 dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que Dios nos libre y libre a toda la humanidad que Dios salve a todos pero nadie puede ser salvo si no es por medio de Jesucristo tiene que venir a Cristo religión cualquiera tiene si le preguntas al brujo si tiene religión te va a decir que si lo que necesitamos es a Jesús al hijo del Dios viviente a fin de cuentas recibí a Jesús esa noche recibí a Cristo y lloré como un niño había una tristeza en mí siempre mis canciones hablaban de tristeza que hice yo que vivo llorando esas eran mis canciones porque te fuiste de mí si yo nací para quererte cuando cuando vas a volver a mis brazos de nuevo hoy he vuelto a entender que yo te quiero tanto como nunca en mi vida esas eran mis canciones vuelve pronto vuelve y tantas canciones que hacía pero quiero decirte que ahora lloro de agradecimiento ahora lloro porque ya no estoy solo y estoy agradecido con el Señor ahora lloro porque Él me abraza ahora lloro porque Él es real no está en la cruz ni en la tumba ni en un cajón de cristal Él resucitó de entre los muertos Él está vivo hoy y cambiará tu vida algunos piensan y que tal si no lo llevo como es tú nunca podrás pero el que va a entrar a tu corazón tiene todo el poder y la autoridad es por su gracia es por su poder es por su misericordia es por su compasión que caminas hacia adelante que caminas firme fuerte valiente con fe bendito sea su nombre para siempre es el que tiene toda la autoridad a Él sea el honor recibí a Cristo y salí como loco a decirle a la gente Cristo está vivo no está muerto Cristo es real Cristo me quitó lo borracho lo mal hablado me quitó lo bandido me quitó lo tramposo me quitó todo lo malo que yo tenía se fue para siempre a decir tramposo no quiere decir que yo no pagaba mis cuentas tramposo es que hacía trampas para seguir pecando pero como duele cosechar el pecado cuando tú engañas eres engañado tarde o temprano tu maldad te alcanzará y tu maldad te castigará por eso hoy estamos a tiempo para cortar toda maldición ponte de pie mi hermano gracias a esta señorita esta señora es bien chamaquita pero ya se acaba de casar si se acaba de casar gracias a Dios salí como loco pensaba que toda la gente iba a venir a Cristo corriendo porque yo estaba tan emocionado que yo nunca había conocido a Jesús nunca había conocido la vida la fortaleza del Señor yo no sabía lo que él hacía había recibido sanidad de mi cuerpo tenía paz en mi corazón quería leer la Biblia toda la noche no quería parar tres o cuatro de la mañana quería seguir leyendo me enamoré de Jesús es que nunca había tenido un amigo como él en quien confiara mis penas en quien dejara mis cargas porque él dice venid a mí los que estén cargados y trabajados que yo osaré descansar al que a mí viene dice el Señor yo no le echo fuera él no te desprecia él no te deja no te abandona viví y he vivido lo que jamás en mi vida había vivido y cada día que pasa ya va a ser 30 años que le di mi corazón a Cristo ahora le conozco más su amor es más grande de lo que un día imaginé su amor es extremadamente bueno su amor es excelente es perfecto y es excesivo es un amor demasiado grande jamás lo había conocido eso no sabía de ese amor tú como hombre necesitas de Dios mujer tú también lo necesitas nuestra dependencia tiene que estar en el Señor pensaba que iba a ir por montones la gente a la iglesia claro habían algunos seguidores que querían escucharnos aunque sea dentro de la iglesia llegaban llorando por ángeles de fuego eran tocados por el Espíritu Santo ahora lloraban por Jesús eran seguidores de Jesús de Jesús de Jesús algunas mujeres yo les hablé de Cristo cuando me hablaron por teléfono les decía mi vida ya no es la misma recibí a Jesús en mi corazón busca una iglesia donde te lean la Biblia donde te hablen de Jesucristo como único y suficiente salvador de repente me llegaba alguna postal y me decían gracias por haberme hablado de Cristo ya también soy cristiana bendito el nombre del Señor las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas no hay otro amor como el de Cristo es un amor sorprendente es un amor maravilloso yo no sé si tú quisieras darle tu vida a Jesús pero ese día me invitaron a recibir a Cristo en el corazón porque lo recibimos a Jesús porque Él es el que perdona nuestros pecados es el único porque recibimos a Jesús en nuestro corazón porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque Él es el enviado del Padre a todas las naciones porque es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él porque Él es la puerta como Él dijo yo soy la puerta el que por mí entrar será salvo el que no entra por la puerta es ladrón y salteador yo soy la puerta Él dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá no dijo el que cree en el Padre porque Él nunca ignoró al Padre ni el Padre ignoró al Hijo pero Él dijo yo soy yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá pero no basta solamente con creer necesitas recibirlo porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan no basta con creer en Dios tienes que venir a Jesús para que Él te limpie te purifique te lave te santifique después de eso tu vida cambia para siempre todas tus cargas se van para siempre han pasado ya casi 30 años en febrero hace 30 años que le recibí mi corazón no sé cuántos quisieran darle su corazón a Cristo levanta tu mano si quisieras recibir a Jesús en tu vida Él dijo el que se avergüence de mí yo también me voy a avergonzar de Él delante de mi Padre que está en los cielos el que me negare yo también lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos pero el que me confesare pero el que me confesare yo también le confesare delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles el que me confesare como dijo Pablo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios que maravilla si supieras cuánto te quiere Dios yo no sé cuántos en esta noche quisieran reconciliarse con Cristo que levanten su mano los que se van a reconciliar por favor si te quieres reconciliar con Jesús ven yo quisiera orar por ti personalmente ven ven estamos con el pastor David Palacio el grupo Jesús el Admirable la iglesia se llama Jesús el Admirable me gusta ese nombre ven a Cristo si te vas a reconciliar con Dios ven, ven, ven 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 por favor pasa adelante ven han pasado los años yo solo tengo ocho hijos y dieciséis nietos y Dios me perdonó todos mis hijos me quieren gracias a Dios mi corazón cambió para siempre todos mis hijos son importantes Dios me ha hecho tan feliz no sé cómo le hace el Señor no sé cómo le hace cómo le hizo solo sé que Él me ama y me quiere mucho solo sé que Él me tiene en cuenta para cosas grandes y cuando estuve al borde de la muerte Él volvió a llegar a mí y me levantó porque nada es imposible para Dios después de eso he entrado a Estados Unidos algunas veces me han hecho muchos estudios y salgo bien gracias a Dios antes no tomaba frío ahora tomo mucho hielo mucho frío porque Dios me sanó amo a Dios porque Él es muy bueno porque Él es precioso porque Él es mi dueño Él es mi fiesta mi consuelo mi esperanza Él es bueno bueno cuento hasta diez si nadie va a pasar más yo voy a hacer oración con lo que pasaron cuento hasta diez gracias